Fue la famosa más buscada en las últimas horas y Carlos obtuvo un audio, te digo, exclusivo. Sí, son tres audios en realidad. Y felicitaciones por eso, Carlos, una vez más con el trabajo impecable, pudiendo llevar las primicias en este caso a todas las personas que ven nosotros al marido. Bueno, ahí va el primero, vamos. Hola Monty, ¿cómo estás? Nada, fue un momento sumamente desagradable, muy humillante. Esta mujer, yo estaba en realidad en la vereda, haciéndome unas fotos, que eran unas fotos muy simples, donde estaba parada. Lo que yo quería era mostrar el vestido, porque era un vestido que me habían prestado una tienda y tenía que agradecer. En un momento dado, esta mujer sin mediar palabras sale de su mansión, una vivienda ahí, y va directamente sobre mi pareja, Nicolás. Y Nicolás corre, la sigue, le empieza a pegar y agarra un palo que estaba allí, y le empieza a pegar con ese palo, que luego con el mismo palo viene a pegarme a mí. Yo le pido a Nicolás que grabe, porque él tenía el teléfono en su mano, porque me estaba sacando fotos. Nicolás no podía grabar, porque estaba en un momento que no podía entender, y la mujer no paraba de agredirlo. En ese instante, él se me acerca, viene hacia mí, yo agarro el teléfono, empiezo a ser agredida. Y ahí, cuando pude, porque es muy difícil cuando uno está nervioso en una situación así, pero bueno, puse y grabé algunos instantes de la situación increíble. De verdad, la mujer me insultaba, me pegaba, me pegaba con el palo, me pegaba con la mano, me marcó la cara, me agarraba el pelo. Y yo no podía creer, yo lo que quería era registrar eso, porque ya sabemos, los que trabajamos en el medio, que si uno no graba eso, esta mujer es una mujer muy poderosa, una mujer de mucho dinero, que se aprovecha de su posición, y va a ser su palabra y todos sus abogados y contactos de ella contra la mía. Y lo que yo quería era poder captar ese momento que me pueda servir de prueba y demostrar la actitud y la acción de esta mujer. Y a todo esto, mi hija presenció, porque ella estaba en el vehículo, ahí enfrente nomás, porque le habíamos bajado la ventanilla, le pusimos dibujitos para que me espere, mientras me sacaba solo un par de fotos. Te pido mil disculpas, porque justo ahora arranco con mi programa a las ocho en punto, al aire, y soy la conductora, y no voy a poder, por eso, hablar con ustedes en vivo.